¡Muchas trases! ¡Discúlpame! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí está mi albóndiga! ¡Ay, no! ¿Podrías tener más cuidado, por favor? ¡Qué desastre! ¡Ese bobo lo ha estropeado todo! ¡Ahí va todo lo que hicimos! ¡No puedo evitar ser el gato apestoso! ¡Oh! Lo siento. ¡No! ¿Estás enfadada? ¿Enfadada? Me enseñaron que siempre tienes que estar limpia. Pero dejarse llevar es divertido de vez en cuando. Igual que es divertido tomar un baño de vez en cuando. ¡Aquí voy! Supongo que es verdad. No se puede juzgar a un gato por su pelaje. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!